... Buenas noches, ¿qué tal? El alcalde de Ferrola acepta la propuesta de su homólogo de Narón de prorrogar el servicio, ese convenio de bomberos con el vecino ayuntamiento hasta el próximo 31 de diciembre. El alcalde de Ferrola afirma que en tiempos de crisis no se puede perder aún un mayor número de puestos de trabajo. En este caso, 10 bomberos fueron contratados cuando Ferrola y Narón firmaron ese documento que ahora desde el Consejo de Narón no se quiere renovar. Mañana reunión entre ambos regidores para aclarar esta situación y buscar una solución que quizás en ambos casos se apueste por la creación de un parque mancomunado, un parque comarcal que dé servicio también a los vecinos municipios. Buenas noches, hoy es jueves 19 de julio, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. Los alcaldes de Ferrola y Narón se reúnen mañana para hablar del convenio de bomberos. Ferrola aceptará la prórroga hasta el 31 de diciembre que le ofrece el Consejo Vecino. Los funcionarios se concentran para protestar por los recortes del Gobierno Central. El presidente de la CEGAM tampoco está de acuerdo con las modificaciones de la Ley de Régimen Local. En los seis primeros meses del año, la Asociación de Desalcohólicos de Ferrolterra ha realizado más de 2.100 consultas. El número de personas que acuden a estas instalaciones ha aumentado debido a sus problemas con el alcohol y el juego. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, acepta la propuesta realizada por su homólogo, José Manuel Blanco, de prorrogar el convenio de bomberos hasta el próximo 31 de diciembre. Rivarela afirma que en tiempos de crisis, con los recortes que ya estamos padeciendo, no se puede perder ningún empleo más, así que garantiza la permanencia de estos 10 bomberos, por lo menos, hasta el 31 de diciembre. El regidor recuerda que el Parque de Bomberos de Ferrol cuenta con un equipo de profesionales, mientras que Narón solamente creará un grupo de intervención rápida. Y el alcalde de Ferrol se reunió esta mañana con los bomberos para trasladarle su compromiso de que mantendrán los 10 puestos de trabajo en el Parque Municipal hasta el 31 de diciembre. El gobierno local acepta así la propuesta de prórroga que ayer ofrecía a través de los medios. El alcalde de Narón, municipio que se niega a renovar el convenio por el que anualmente paga 527.000 euros. Una prórroga de seis meses nos permitirá, primero, reorganizar el servicio para garantizar un servicio óptimo para los ciudadanos de esta comarca y buscar las alternativas financieras necesarias en caso de que Narón no quiera prorrogarlo más allá. Decisión, por supuesto, que respetamos de un ayuntamiento en base a su legitimidad para tomar sus propias decisiones. El alcalde de Ferrol afirma que la comarcalización es imprescindible y que se estudiará a llevar a cabo este proyecto considerándolo como una posible solución al problema actual. Rivarell afirma que el convenio se ha cumplido con el Consejo de Narón y que no es motivo para romperlo decir que el coche escalera está en el taller o que los servicios mínimos son insuficientes. No se puede decir una cosa y la contraria al mismo tiempo. Lo que no se puede decir es que hay pocos medios con un parque profesional de bomberos y que va a haber medios con un servicio que desde luego no responde a las necesidades, porque estos son servicios que trabajan por turnos y hay que establecer cinco turnos para garantizar todos los servicios y desde luego un grupo de intervención rápida con ocho personas divididos entre cinco turnos, pues bueno, da lo que da. Pues tras más de una semana de relación epistolar entre ambos alcaldes, por fin mañana han decidido sentarse y lo harán en la Casa Consistorial de Ferrol. Desde Narón, el alcalde José Manuel Blanco asegura que por su parte, por parte del municipio de Narón, no hay problema alguno para prorrogar por lo menos ese contrato hasta el próximo 31 de diciembre, aunque eso sí pone encima de la mesa una serie de condiciones. Entre ellas está que si se lleva a cabo la prórroga, se piense ya en un proyecto para comarcalizar el Parque de Bomberos. Los alcaldes de Narón, José Manuel Blanco y de Ferrol, José Manuel Rey, dejarán su relación epistolar para hablar del problema mañana en la Casa Consistorial de Ferrol. A las nueve y media se han citado los regidores para tratar de desbloquear cuanto antes esta situación. Desde Narón, a través de un comunicado de prensa, afirman que el alcalde acudirá al encuentro abierto a varias posibilidades. En concreto dos, la creación de un servicio de emergencias de protección civil, extinción de incendios y salvamento propio, o bien la prórroga del convenio firmado con Ferrol en el 2009 y que finaliza el próximo 14 de agosto, por el que Narón aporta anualmente 527.000 euros. Aunque desde el Consello Narón apuntan a que si firman el convenio, se tendrán que cumplir los términos establecidos en el documento del 2009, en relación a la plantilla mínima y a la dotación de medios materiales, y además que la prórroga permita crear un parque comarcal de bomberos, implicando a la Junta de Galicia y a la Diputación Provincial de Acoruña. Pues los bomberos de Ferrol habían iniciado su acampada a primeras horas de la mañana de hoy para protestar por esta situación de incertidumbre, un campamento que levantaban este mismo mediodía, tras la comunicación del alcalde de Ferrol, de mediar en este conflicto y garantizar su permanencia, por lo menos hasta el 31 de diciembre. Ahora están pendientes estos profesionales de lo que efectivamente se decida en la jornada de mañana entre ambos regidores. La protesta de los bomberos apenas duró unas horas. En la reunión mantenida con el alcalde de Ferrol, con José Manuel Rey Varela, les trasladó su compromiso de velar por el mantenimiento de los 10 puestos de trabajo. Por este motivo, los afectados decidían levantar a media mañana el campamento que habían instalado en la Plaza de Armas. Se ha puntualizado que necesitaba un plazo para poder, con los presupuestos de Ferrol, dar ese paso, poder garantizar esas 10 plazas en caso de que no sea a través del convenio, que pueda ser el Ayuntamiento de Ferrol en solitario el que asuma el compromiso de garantizar estos 10 puestos. Los afectados dicen sentirse como una pelota de tenis entre los consellos de Ferrol y Narón y aseguran que desconocen las intenciones políticas de este convenio al tiempo que garantizan su cumplimiento. En lo que se refiere a efectivos, hemos asumido el compromiso de garantizar los servicios mínimos, que es una de las disculpas que pone la otra parte, el consello de Narón, y en lo que se refiere a la deficiencia de material, hablamos específicamente, supongo, de las carreras, porque también es otra de las cosas que ha dicho, y las carreras se está reparando, está en Madrid y en una semana está de vuelta. En la actualidad, el cuerpo de bomberos cuenta con 54 profesionales, de los que 10 han sido contratados a través del convenio con Narón. A las protestas de los bomberos por la incertidumbre de su futuro laboral, de esos 10 profesionales, se sumaron hoy otras protestas de los empleados públicos que se repitieron a lo largo y ancho de la geografía española delante de sus puestos de trabajo. En Ferrol los pudimos ver delante del arsenal, del consello de Ferrol, en el edificio de la Junta, los ambulatorios o incluso delante de las dependencias de la residencia arquitecto Marcide. Todas estas concentraciones con un único objetivo, manifestar la repulsa de los funcionarios públicos por los recortes que el gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto. Delante del consello de Ferrol, del arsenal, del edificio de usos múltiples de la Junta, de la residencia arquitecto Marcide, esta mañana se concentraron los funcionarios públicos para manifestar su repulsa contra los recortes impuestos por el gobierno de Rajoy para salir de la crisis. Los sindicatos UGT, Comisiones CIGA y USTG se han unido de nuevo para denunciar su disconformidad con estas medidas y avanzan nuevas movilizaciones. Además, desde la CIGA denuncian la aprobación del reglamento de horarios y jornada laboral de los funcionarios del Consello de Ferrol, que ayer salió publicado en el BOP. Protestamos, por lo menos el sindicato CIGA, protestamos también por los recortes que se están, bueno, que se sabe que se van a hacer aquí en el Consello. En el boletín oficial de la provincia de Ontes se publicó la aprobación inicial de las medidas que se quieren aplicar aquí y dejan un plazo de 30 días para alegaciones para después proceder a la aprobación definitiva. Pero bueno, en principio, a concentración, se ha digo, está convocada por los recortes que está haciendo el Gobierno Central, son las pagas extras, días por asuntos propios, bueno, todo que ven en el Real Decreto este que acaban de aprobar. El nuevo plan de recortes constituye, según los sindicatos, una agresión a los derechos de los trabajadores, no creará empleo ni conseguirá la reactivación económica. Con respeto a la supresión de la paga esta de Navidad a los funcionarios, el Gobierno Central aclara ahora que aquellos empleados públicos que cobran menos de 962 euros percibirán igual esta extra. Pues los funcionarios se concentraban esta mañana delante de sus puestos de trabajo y esta tarde muchos de ellos han salido de nuevo a la calle en una movilización que partía alrededor de las ocho y media de la tarde de la Plaza del Inferniño. Una manifestación convocada por los sindicatos, comisiones, UGT, USTGA y CIGA. En esta ocasión, los cuatro sindicatos han vuelto a demostrar su unidad para mostrar su disconformidad contra esos recortes impuestos por el Gobierno Central, el Gobierno de Mariano Rajoy, que afirma que a través de estos recortes pretende salir de la crisis. Recortes que afectan a la sanidad, a la educación y también al sueldo de los funcionarios, como hemos visto, con la supresión de esa paga extra. Movilizaciones que advierten se van a repetir a lo largo de las próximas semanas. Pues desde la FEGAM, la Federación Galega de Municipios y Provincias también han manifestado su disconformidad en esta ocasión con las modificaciones que el Gobierno Central quiere realizar en la Ley de Régimen Local y que afecta directamente a las competencias que tienen las autonomías. Dice el presidente de esta federación, el alcalde popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que el próximo martes se van a reunir con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, para manifestar su disconformidad de manera conjunta contra estas medidas que pretende imponer el Gobierno de Mariano Rajoy. La Comisión Ejecutiva de la Federación Galega de Municipios y Provincias ha rechazado por unanimidad la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. La Ejecutiva Municipalista, presidida por el Popular, José Manuel Rivarela, no está de acuerdo con estas modificaciones realizadas por el Gobierno Central, ya que invade, según ellos, las competencias propias de Galicia. Necesitamos negociar una ley que nos afecta a nosotros, que es la Ley de Administración Local. Y, por lo tanto, queremos abrir una vía de negociación con el Gobierno de España a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Según los representantes locales gallegos, la propuesta de invadir competencias propias de Galicia no soluciona la falta de financiación de los municipios, ataca la autonomía municipal, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes, y no realiza una clarificación de las competencias. Rivarela se reunirá el martes con la Federación Española de Municipios y Provincias para solicitar que se abra una vía de negociación y se tengan en cuenta sus reivindicaciones. Yo estaré el martes en la Federación Española de Municipios y Provincias en su Consejo Territorial, precisamente defendiendo los postulados de Galicia. Y hay algunas consideraciones, fundamentalmente para los pequeños ayuntamientos, que afectan a la realidad de Galicia. Por lo tanto, nuestra obligación es defenderla ante el Gobierno de España y eso a lo mejor. Más de 2.100 consultas se han atendido en la Asociación de Desalcohólicos de Ferrol Terra y lo que llevamos de año. Así lo ha revelado en la jornada de hoy su presidente, José Ruzo, en la renovación del convenio de colaboración con el Consejo de Ferrol. Un convenio que pone de manifiesto la necesidad de que esta entidad siga trabajando en los programas de prevención y también de integración de nuevo de estas personas que sufren ludopatía o problemas de alcoholismo. La entidad lleva trabajando desde 1973 en nuestra ciudad. El número de usuarios de la Asociación de Exalcohólicos de Ferrol Terra se ha incrementado notablemente en los últimos meses. Los pacientes con problemas de ludopatía han aumentado un 20% y revelan que el 18 de los que consumen alcohol también tienen una adicción al juego. El perfil del usuario que se acerca a la asociación para recibir tratamiento también ha ido cambiando y en la actualidad la edad media está entre los 22 y los 39 años y sigue habiendo más hombres que mujeres. De un 15, 18, 20% de todas las personas aquellas que consumen alcohol tienen problemas con el juego. Jugar en online los partidos de fútbol un tipo porra aproximadamente ya lo hay en el Perú Vasco lo sé y ya hay problemas de juego en ese aspecto. La entidad lleva trabajando desde 1973 en Ferrol aunque vecinos de toda la comarca pueden beneficiarse de sus servicios y programas. Por este motivo el Consello ha renovado el convenio de colaboración por un importe de 8.000 euros para que puedan seguir desarrollando sus actividades. Con esta contribución buscamos a continuación dun proxecto de sensibilización e prevención sobre o alcoholismo para establecer accións coordinadas co fin de reducir na medida do posible a problemática derivada do consumo do alcohol e outras drogas na cidade mediante diferentes actividades de tratamento de adicción do alcohol do tabaco e da ludopatía. El 82% de los pacientes que acuden a estos programas consiguen rehabilitarse y dejar así sus adicciones. y por lo tanto mi propuesta